¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡ μέira el Real Madrid! Pero que mérito, mérito, mérito. Pará Fabián Bolízar que es el avión y Granхupol ¡Gan MARKETO! ¡Fa Survivor? ¡G ¡Gol, gol, 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 gol! Ha despejado Carlajal. Ahora intenta sacar el gol a disco para el Real Madrid. Al final contrao. Sí, bueno, la ha sacado entre otras cosas. Bale. Pedían falta de Bartra. Otras más Bale que Bartra. Sigue Bale con el balón. Bale dentro del área. ¡Gol! ¡Qué golazo, Betis! ¡Qué golazo, Bale! ¡Qué golazo, Bale! ¡Gol, Bale! El segundo gol del Real Madrid en los 84. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gol!